Hoy aquí, o sea, en realidad llevo las dos noches en este ciudad, así que obviamente hay que recomezarle de algún modo y nosotros le hemos querido dar, a Natalia Torres por favor si se puede acercar aquí, al escenario, porque le vamos a dar, a hacer la entrega de un reconocimiento por parte de la parolía Sarabá Jamila. Un aplauso a Natalia, por favor. Y también damos a la banda Chiquita, que también le vamos a dar un reconocimiento de aquí de nuestra modelo para que se acerque a alguna de las representantes y pueda haber sido un pedido. Un fuerte aplauso también para ellos. Un fuerte aplauso para dar la entrega y nada del estado de la subunción. Buenas noches en el área, esperamos tener lo posible de vuelta. Ahora, invitamos a Natalia, porque ustedes saben, es parte del jurado, para empezar a preparar por mientras. Músico de iglesia desde pequeño, florista. Él estudió música en el Museo Experimental Artístico en el año 1995. Realiza giras floróricas a Paraguay y a México. Y ha realizado trabajos de investigación en la fiesta de la Tirana en el año 2008 y 2014. Realiza un curso de dirección y arreglos en la Escuela de Músicos de la Alcibicuado de Santiago. A la fecha dirige el coro de Nuestra Señora del Carmen. Un aplauso para Claudio González. Él ha participado en el coro de la Virgenía de la Esperanza Jóvenes desde el año 2004. Este servicio le ha permitido ser parte de estudiantes, como la Caminata de los Andes, la peregrinación del Domingo de Ramos, la fiesta de la Resurrección y la Caminata al Constructivo. Actualmente está encargada de la pastoral publicitaria Oeste y es director musical del coro de la Vicaría Zona Oriente. Él además es productor de himnos de encuentros latíos americanos de los olímpicos. Él además es dueño del estudio JIA, estudio de música. Gracias a todos los trabajos con los cantantes católicos Roberto Movenete y Eli Vega. Un fuerte abrazo para Jaime Villavila. Músicos de toda la vida. Organizadores de muchos conjuntos, como por ejemplo los truenos en el año 1965, los mascots en el año 1967, for dreams en el año 1968, los cuales actualmente son parte de los integrantes del grupo Candidejas. Candidejas. En el año 2002, el año 2002 pasa que el grupo Los Pobaná y posteriormente el grupo Pogaló. Y así sucesivamente, en varios conjuntos. Actualmente fue premiado por la Sociedad Quilena del Derecho de Autor por sus cinco años de actividad de música en Chile. Un aplauso para María Rodríguez. Pogaló. Gracias a todos. que han hecho posible este festival que sin ellos, que sin su ayuda sin su aporte solidario hoy en día no podríamos estar aquí celebrando este festival vamos a dar un especial agradecimiento a Cecilia Figari Rojas Adriana Piñamutis Arquifrón Limitada Patricia Varela Fernando Muñoz Roberto Sierra Alta Ferretería Castillo Funeraria Lehuini y Constructora La Serena un aplauso para ellos también tenemos las gracias también a la Comisión Organizadora que nos han estado poniendo durante estos dos días a Julio, Danil, Alfredo Carlito, Miguel Ángel Maricel, María y Joana Patti y Sonia un fuerte aplauso para ellos ahora vamos a entrar ya en el día del finitorio hoy van a pelear todos nuestros artistas codo a codo para llevarse el tan preciado primer lugar así que vamos a comenzar ya con lo que es con lo que es la conferencia de la canción religiosa la primera canción en competencia se titula amor y paz en la tierra su intérprete Mónica Villalobos acompañamiento Wilson Cortés y su actor es Juan Ignacio Ramos y la presenta la parroquia María Reina de Pan de Azúcar un fuerte aplauso para nuestro primer corte de bienvenida gracias a todos los que nos vemos y la presenta Gracias. 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 Gracias.